Nosotros estamos acompañando al secretario Javier Acosta en la lista de 1941. Nosotros creemos que tiene que haber una conducción que no esté callada, que hable, que sea combativa. Si bien la salud, nosotros dentro de las propuestas que tenemos, si bien la salud viene en avance y mucha tecnología, pero lamentablemente no acompaña porque nosotros no tenemos carrera funcional, los funcionarios de salud pública. Nosotros entramos con un escalafón y nos jubilamos con el mismo escalafón. Entonces, al no tener la carrera funcional, eso no nos permite crecer. Y bueno, apuntamos a eso, eso es una de nuestras propuestas a nivel nacional. Luego también tenemos propuestas locales que sabemos bien que no se cumple con la ley de tener el equipo multidisciplinario y la comisión sobre seguridad y salud laboral. Continuamos fuera del banco de seguros. Nosotros queremos volver la reincorporación al banco de seguros. Y bueno, también tenemos el tema de los llamados que muchas veces quedan. Y bueno, nosotros lo que queremos es que se cumplan los llamados, tanto para titulares y suplentes de todos los funcionarios y funcionarias. Y luego que se cumpla todo el proceso, ¿no? Porque nosotros los llamados a la administración pública son por decreto. Y bueno, y eso es lo que entrega la transparencia y la garantía a todo aquel que se postula. ¿Y los resultados se van a conocer muy rápidamente? Sí, sí. Nosotros, ni bien finalizado a las 19 horas, se comenzará con el escrutinio. Y bueno, nosotros confiamos a que va a ser una jornada pacífica, de mucho respeto. Y bueno, sobre todo unión. Más allá de que hayan todas las listas que hayan, hay que trabajar codo a codo entre todos.